Que viva la Virgen, la Madre de Cristo Que viva la Virgen, la Madre de Dios Que nunca en la vida podrá renegarse Porque una noche se me reveló A ti Virgencita te pido que mandes Ricas bendiciones con todo tu amor Que todos tus hijos esperan con ansia La dulce esperanza divina de Dios Mira Madre mía cuánto te he querido con toda mi vida Que por tus favores y tus bendiciones vivo agradecido Perdóname Virgen, todos mis errores que yo he prometido Más quiero cantarte Virgencita linda de mi corazón El día en que yo muera quiero que me lleves Al lugar precioso donde vives tú Porque a la muerte no le tengo miedo Sé que Cristo un día me levantará A ti Virgencita te pido que mandes Ricas bendiciones con todo tu amor Que todos tus hijos esperan con ansia La dulce esperanza divina de Dios Mira Madre mía cuánto te he querido con toda mi vida Que por tus favores y tus bendiciones vivo agradecido Perdóname Virgencita te pido que me lleves tú Más quiero cantarte Virgencita linda de mi corazón No, 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 no Gracias por ver el video.